Ya. Estamos con Enger Fenko Capuñay, tratando un poco de dialogar en torno al quehacer literario y a una característica que está muy en boga en los últimos tiempos y que suscita mucha polémica, que es la justificación de la bohemia como tal, pero el accionar de alcoholismo en la otra ribera. Creo que la actividad literaria le es inherente a la bohemia en la medida en que el poeta es un ser muy especial. Un ser muy especial porque es una persona sensible, es una persona que vive un mundo caótico y que a veces contribuye a la creación, a veces esta misma actitud a veces de conflicto existencial hace que el poeta lo vuelque en poesía, en cuento y a veces con cierta genialidad. Pero también un elemento extracorporal y que es creo yo un factor social es el lado de la bohemia, el lado del alcoholismo. Esto obviamente tiene sus puntos de vista y sus puntos de vista. Y uno de mis puntos de vista que es lo que quiero compartir con Engel Fenko es justamente que yo estoy de acuerdo con la bohemia, pero aquella bohemia productiva, aquella bohemia donde no hay los excesos y los exagruptos, aquella bohemia que respeta socialmente los espacios culturales y que se da pues en los espacios natural. Hacer un OOM en la vía pública creo que no es socialmente, por lo menos de una manera pues digamos exhibicionista, no es lo mejor para el ejercicio literario propiamente dicho. Dos, que creo que el alcohol se puede derivar en un lugar cerrado, en un lugar apropiado, con las consecuentes responsabilidades de quienes se someten a esto. Tres, creo que no se necesita que uno haga el ejercicio meditesco, exhibicionista en lugares públicos, porque la literatura es un elemento sublime, cultural. Yo particularmente creo que el alcohol no le hace bien al poeta. Tampoco creo que cuanto más alcohol ingestes eres mejor poeta. Tampoco creo que para escribir genialmente hay que doparse etílicamente. Yo si creo que la persona que escribe en condiciones especiales, en condiciones de angustia, en condiciones a veces de necesidad extrema, que describe cosas maravillosas. ¿Qué opina sobre esto? Nicolás, en primer lugar, hay que saber diferenciar lo que significa el arte de escribir, lo que significa el alcoholismo. Yo pienso que el alcoholismo cuando va mezclado con la literatura, esta se distorsiona. Se distorsiona en la medida en que tenemos que ver cuán daño hace la imagen del escritor, del poeta, ¿no? Y entonces eso hay que siempre estarlo cuidando. Obviamente que tampoco soy un santurrón, ¿no? Sino a mí, yo también te digo con toda sinceridad, he hecho mi estrado, ¿no? Pero tengo que saber cuidar también mi imagen como alguien que también labra con la palabra, ¿no? Entonces esa imagen hay que saberla cuidar, hay que saber cuidar también la imagen de los genios, ¿no? No hay que mezclar porque muchos compañeros, escritores, creen, mezclan, creen que la generalidad de los puestos malditos, de algunos otros escritores que han llegado a la generalidad y se conoce algo de que han sido bohemios, han bebido mucho, han tomado mucho, pero lo que más sobresale de ellos es su genialidad literaria. No sobresale su rachera, ¿no? Sino su genialidad literaria. Entonces esa generalidad literaria hace que las personas encumbren y sean un paradigma para la juventud, para la sociedad. Y eso es más honoroso que a veces descuidemos el arte de él escribir por dedicarse a la borrachera, ¿no? Y mezclando eso y a veces hablando muy holandamente en el público de que uno es bohemio o uno es borracho porque es escritor. Eso es falso, ¿no? Entonces eso en primer lugar hay que saberlo deslindar. En segundo lugar creo que lo que a uno tiene que merecerle muy bien es la profundidad en la que uno escribe, el quehacer literario que uno hace con bastante rigurosidad, con bastante responsabilidad, con bastante disciplinas. Entonces eso es lo que va a merecer mucho más que estar pavoneándose por ahí que uno toma más o uno toma menos y que uno se la da de santo ron o el otro no. Entonces creo que eso hay que saberla deslindar y creo que ahí hay que hacer un estudio sociológico desde el punto de vista artístico, ¿no? Porque hay que profundizar un poco el estudio para que también la sociedad nos mire de una manera distinta. De una manera distinta de que nosotros somos parte de esa sociedad y que conforme nuestra sensibilidad artística captamos la realidad concreta para plasmarla en la poesía, para plasmarla en el cuento, para plasmarla en la novela, en el ensayo. Entonces creo que nosotros tenemos que hacer eso. Nosotros los escritores somos los primeros responsables en los que tenemos que primero saber escribir bien y saber cuidar nuestra imagen como tales para tener un valor de la sociedad, para ganarnos un sitial en la sociedad. Eso es lo que nos va a permitir que la gente, que el pueblo, que la sociedad nos mire distinto. Porque si vamos a seguirnos encerrándonos en una bohemia que nada bueno hace a través de los hexabrutos de la borrachera, nos vamos a seguir leyendo entre nosotros encerrados en cuatro paredes, con cuatro poetas que ya nos conocemos y que nos vamos a tirar bombos y platillos nosotros mismos. Entonces creo que eso nos queremos. Queremos que la imagen de la poesía americana tenga otro rumbo, tenga otro contexto, tenga otro contenido, tenga otra mirada. Es decir, no tan solo para la Meñeque, sino también para el Perú y el mundo, ¿no? Porque no podemos decir ahorita que tal vez en algún momento podamos tener un genio que transborde las fronteras de la región del Perú, ¿no? Y llegue con su palabra al mundo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido también hay que ser responsables en el sentido de que hay que separar estos dos grandes temas, ¿no? Lo que es la literatura y lo que es el alcoholismo, ¿no? Desde ahí hay que ser responsables nosotros mismos, hay que ir siempre bregando por ello, ¿no? Sí, Fenco, yo comparto y a veces me siento un poco mal porque yo sé que es una tendencia casi generalizada dentro del contexto de la literatura americana. He sido testigo y he sido parte activa en nuestra generación del 90 y ya nosotros sabíamos, como noventinos, que las generaciones anteriores ya habían mezclado esta idea de la bohemia como parte del ejercicio de la promoción cultural que se hacía, obviamente, en círculo cerrado. Sin embargo, el tiempo creo que dialécticamente uno sabe de que no podemos estar copiando, calcando realidades. Si bien es cierto, esto de la bohemia es casi un ejercicio existencial y social de promoción cultural desde hace mucho tiempo en otras latitudes, creo que no podemos estar importando la idea de que si Rambó, si Bode, si Mayarmé, si Charles Bucos, que vivió de esa manera, ¿por qué no la podemos vivir nosotros aquí en Chiclay o en la Mayeta de esa manera? Primero, primero, porque creo que sería un anacronismo querer vivir como vivieron otras personas. Segundo, porque creo que la época que ellos les tocó vivir fue una época totalmente diferente a la nuestra. Tercero, creo que la imagen del escritor no puede ponerse en tela de juicio en la sociedad en el siglo XXI, donde la sociedad mira también y está buscando a través del sistema educativo la parte de los valores. Entonces, yo no creo que el cohete debe ser eximido, digamos, de practicar los valores. Y creo que el arte también debe tener valores. Entonces,